hola amigos bueno vamos a hacerle otro vídeo y aprovechando que teníamos las imágenes guardadas y bueno aquí les presento a los mixtos de canario de mozambique por cantor africano o green singer por grey singer si se recordarán estos pajaritos los tengo yo eran cuatro pajaritos en un vídeo anterior que le hice pero de los cuatro sobrevivieron tres pues uno de ellos nació vamos sacamos la cuenta de que la pájara fue poniendo huevo yo realmente no pensé ni que estuvieran pisados ni nada porque este año sea un canario mozambique que usé era un pajarillo de los que grie el año pasado en el canario mozambique viejo y bueno lo hice a modo de prueba y bueno aquí tienen el resultado del pajarito logró pisar los huevos pero bueno el más pequeñito después que se destetaron y salieron de que les quita los padres parece que le faltaba todavía un poquito vaya de estaba muy tierno porque se llevaba con el primero tres días realmente no me tenía que haber dejado más pequeñito con los padres y bueno tal vez hubiera sobrevivido tal vez no bueno el caso es que perdimos uno nos quedan tres y aquí es más o menos el resultado de lo que ha sido la el crecimiento de los pajarillos esto lo que han ido avanzando todo parece indicar que hay dos machos y una hembra vaya igual no sé porque hasta ahora vamos viendo a lo largo del vídeo que hay dos de ellos que ya cantan un poquito más gol cogean así que bueno aquí les voy a ir presentando a los pajarillos para que los vayan conociendo aquí tenemos a uno de ellos como verán en este pajarito la característica es que esa rabadilla que tienen normalmente en el en lo que es el cantor africano es blanca y ese la tiene amarilla si se fijan ahí cerca de la cola las cejas estas que llevan arriba del ojo la cogen del canario de mozambique porque el cantor africano no lleva esas cejas vaya es curioso ese color amarillo que sacaron como es lógico lo sacó del papá que es el que nos han visto y la madre es cantora africana este es el más bonito de los tres ya tienen los colores muy bonitos y ya se lo voy enseñándolo como vieron en la de las plumas están las remeras esas tienen las pintas de las puntas amarillas de todas maneras este pájaro está mudando poco a poco todavía no se ha quedado con el color que va a quedar aquí tenemos otro de yo miren este también tiene este este es que yo creo que es la de la hembra uno que tiene las puntitas de las alas como si fuera un cometa para arriba la tiene levantada este como ven los colores no tiene tanto amarillo como el otro de este tiro más bien a lo que es el cantor africano que es más gris y vamos lleva poco color amarillo como el otro de mozambique y entonces aquí después este es el otro no es este también tiene acá atrás en lo que es la colilla esa de atrás un poco de amarillo pero no tanto como el primero este otro es el que yo pienso que también es un machito porque este cogea bastante igual que el otro de estos padres recordarán que yo tenía el otro sé que le digo yo cobra que se lo tengo ahí suelto con todos los mozambiques porque yo creo que vamos canta un poco pero para mí mira ahí bien ya ven este de los nuevos pajarillos de todo este año y esto es un paro súper tierno este pájaro ahora puede tener unos tres meses tres meses y algo y es un loco ya cantarruteando y haciendo sus cosas vamos a dejarlo ahí yo le estoy poniendo él está escuchando allí porque está allí con todos los pájaros en la voladera grandes y bueno él va escuchando ahí ya veremos que al final que es lo que canta quería que los vieran como iban avanzando así que dejaremos que sigan haciendo la muda y bueno de aquí a un tiempito les vuelvo a hacer otro vídeo y los dejo ahí con el pequeño pajarillo y ya iremos buscándole nombre después a estos tres pajaritos veremos qué qué hacen que no hacen estos pájaros ya yo les he dicho ustedes que ellos realmente no sé si son fértiles muchas personas ustedes pueden buscar en internet por ahí en google y hay gente que dicen que sí porque yo les explicaba a ustedes que supuestamente lo que es el cantor africano y el canario de mozambique son muy próximos pero bueno entonces me despido de ustedes ahí lo dejo con el pajarito el ratico que queda ahí cantando y espero que les guste y bueno ya me dirán bueno un saludito nos vemos y hasta luego un saludo ¡Suscríbete!